Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, darle la bienvenida a la señora Lorenzo y a todo su equipo de gestión, que nos acompañan esta tarde para presentarnos los presupuestos del año 2015 para la sanidad y los servicios sociales de la región de Murcia. Yo quisiera empezar, de verdad, sintiendo que se vaya el señor Pujante. Supongo que tendrá algo muy importante que hacer cuando hoy tendría que estar aquí reponiendo y escuchando las propuestas que desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales se hacen, porque creo que está para defender los intereses de todos los murcianos, no solamente de los que le ha votado y no solamente a los que va a acompañar en otras actitudes o en otras actividades que hoy, como representante del pueblo murciano, tenía que estar en el acto más importante que se realiza durante un año de los periodos legislativos, como son los presupuestos generales de la comunidad autónoma, que es la ley más importante que año a año se aprueba en nuestra comunidad autónoma. Y ya entrando en materia, quisiera decir, señora consejera, que para el Grupo Parlamentario Popular estos presupuestos son una señal inequívoca de que empieza a verse la recuperación de nuestra región, si es que es verdad que no como a este Grupo Parlamentario y al Gobierno regional le desearía, a pesar de las circunstancias derivadas de los gobiernos socialistas que negaban la crisis, a la cual no ha metido en esta situación, como después argumentaré. Desde las políticas aplicadas por el Partido Popular hemos sabido hacer los ajustes oportunos, siendo capaces de blindar la sanidad pública frente a la mayor recesión económica que hemos tenido en toda la democracia. Como es ya habitual, los portavoces de la oposición, con sus cursos demagógicos, como hemos comprobado, conociendo la realidad y la situación no solo económica, sino del sistema sanitario murciano no miran hacia el futuro, sino que solo les mueve la posibilidad de obtener réditos electoralistas sin pararse en las circunstancias, aunque éstas sean de crear una alarma social en la población, que de verdad es ficticia e irreal y no conocen la verdadera situación de la sanidad murciana. Siguen sin aportar ni una sola solución a los problemas que tiene nuestra región y que no negamos, pero que sí nos preocupan y nos ocupan tanto al Grupo Parlamentario Regional como a esta consejera de Sanidad, que nos consta. Señora Rosique, cuando están ustedes en la oposición se apuntan al jaleo, a la algarabía, diciendo a los ciudadanos las bondades de los gobiernos socialistas, claro, estas son falsas, sus políticas demagógicas e irreales y ero electoralistas, que después, cuando tienen responsabilidades de gestión, demuestran lo que son más insolidarios que nadie y que aplican unas actuaciones partidistas y sectarias, como hemos comprobado en esta comunidad autónoma con la ley de financiación autonómica. Ya quisieran los ciudadanos de las comunidades autónomas que ustedes gobiernan se les aplicasen muchas de las actuaciones que se realizan por nuestro Gobierno, que hoy ustedes aquí critican. Y le voy a dar datos y cifras. Lo haré no como usted hace, sino con demagogia y falsedades, sino con argumentos y datos reales. Señora Rosique, en las tres comunidades autónomas donde ustedes gobiernan, en coalición, salvo en Asturias, pero en las otras dos perdieron las elecciones, tanto en Andalucía como en Canarias y hoy gobiernan allí en esas comunidades autónomas. Son la segunda fuerza política. Bueno, como decía, en Asturias, que es ya de cachondeo, el presupuesto de la comunidad autónoma lo tienen prorrogado desde el año 2013. Y en Andalucía el gasto sanitario para este año próximo, el 2015, es del 37% del total del presupuesto. Y en Canarias lo han bajado un 2,5% del presupuesto. Si estas son las políticas que ustedes quieren aplicar aquí, en la región de Murcia, pues díganlo claro a todos los murcianos, para que los murcianos sepan las políticas de verdad que ustedes quieren realizar. Pero no se preocupe, que yo sí le voy a contar a los murcianos, no detrás de ninguna pancarta o diciendo que quitamos servicios, que luego se demuestran que son mentiras, ya que siguen prestándose los mismos y, en algunos casos, aumentando para ayudar y solucionar los problemas a los murcianos. Y, además, siempre, como siempre sabemos, su discurso, señora Rosique, es conocido y previsible. Usted juega, y además lo hace desde hace ya muchos años, difama y miente que algo queda. Por lo que su credibilidad y lecciones en gestión, cero de cero, señora Rosique. Señorías, como la señora consejera ha expuesto muy clara y minuciosamente todos los datos que se van a realizar en el próximo ejercicio presupuestario, solamente daré algunas pinceladas a algunos detalles del presupuesto en materia sanitaria. Presupuesto que, como ha dicho la consejera, alcanza los 1.950 millones de euros, lo que supone algo más del 48% del total de la comunidad autónoma. Sí, más del 48% de todo el presupuesto de la comunidad autónoma. Lo que comparado con Andalucía es más del 11% esa comunidad paradigma antes gobernada por el Partido Socialista y hoy gobernada por el Partido Socialista e Izquierda Unida. Por lo que, si hay un partido y un Gobierno que apuesta por la sanidad, el estado del bienestar y los servicios sociales de calidad y público, ese es el Partido Popular. Señorías, señora consejera, este simple ejemplo demuestra que, con buenos gestores, con constancia de trabajo y también con ajustes, pero siempre mirando el interés general, no el electoralismo ni el partidismo, sino el interés general de todos los ciudadanos, se pueden realizar mejor y más actuaciones para todos los murcianos. Todavía yo no conozco ningún caso en el que un murciano haya ido a un centro de salud, a un consultorio o a un hospital y, ante una situación urgente, no haya tenido una respuesta de su cuadro clínico. No vamos a negar que nos gustaría a este grupo parlamentario y, por supuesto, al Gobierno regional tener más medios y más recursos para que los ciudadanos tuviesen aún más prestaciones. Pero los recursos son los que son y hay que saber ajustarse y administrar los que tenemos. Miren, señorías de la oposición, como ha dicho la señora consejera, el presupuesto del servicio murciano de salud sube casi un 3%, en concreto el 2,99%. Lo único que se ha bajado han sido los gastos financieros, es decir, los intereses de financiación esta presupuestaria, con los que tendremos más recursos para ayudar a prestar más servicios a los ciudadanos. Sube, como ha dicho la consejera, el capítulo 1 y 6 del servicio murciano. Aumentan los dispositivos asistenciales en el programa de detención del cáncer de colon. Se ha producido en el capítulo 3 una bajada de los intereses de la deuda gracias a la ayuda del Gobierno del señor Rajoy. También se han bajado los arrendamientos financieros de los suministros de los hospitales Santa Lucía y Mar Menor. Se mantienen todas las ayudas a las asociaciones con las hay colaboración de protocolos en enfermedades crónicas y en la atención a la drogodependencia. Se crea el plan de ahorro energético previsto para cuatro años, intentando llegar al 20% del ahorro de la energía consumida. El gasto en inversiones reales para este año va a ser de más de 43 millones de euros, con actuaciones, como se han dicho aquí anteriormente, en el hospital Morales-Meseguer, la financiación del materno infantil de la Risaca, actuaciones en los servicios de farmacia, la implantación de la receta electrónica en toda la región de Murcia. Ahora, en el próximo mes de diciembre, se va a instalar en el área de Murcia 3, en el área 2 de la región y ya por último, a finales de mitad de marzo, será en toda la región con el área de Murcia y ya el total de la población. Se van actuaciones en las dependencias del hospital Reina Sofía. Se van a hacer reformas en las zonas quirúrgicas y obstéticas de Rafael Méndez y en el centro de especializada del Santa Rosa de Lima de Lorca. Reformas en el inicio de centros de salud y varias localidades y también la construcción de los mismos, que no voy a volver a repetir las localidades que ha dicho la señora consejera. Revalorización y renovación de parte de las ambulancias del 061. Se prevé la creación de unas, sobre unas 200 plazas nuevas en el servicio murciano de salud en las distintas categorías profesionales. Nuevo convenio informático para atender las necesidades de los centros sanitarios. Se potencia la prevención de la detención del cáncer de mama con una previsión estimada de unas 70.000 citas a las mujeres para ser atendidas. El programa de vacunación, no como ha dicho el señor de Izquierda Unida, que ya se ha ido porque para él hay otras cosas más importantes que estar aquí oyendo la respuesta no solo del grupo mayoritario, sino también de la propia consejera. Se van a hacer para menores de 14 años unas 120.000 vacunas, siguiendo el calendario de vacunación infantil. Se van a realizar más de 250.000 vacunaciones a los mayores de 60 años y unas 1.500 para personas de riesgo, como trasplantados VIH e inmunodeprimidos. También se va a apoyar y potenciar el programa de prevención contra el trabaquismo. El programa de la educación en la escuela, que eso sí lo comparto yo con el señor Pujante, yo creo que debería haber más educación sanitaria a lo largo. Se está realizando en más del 68% de los centros y este año ya se han apuntado varios más que se van a incorporar durante este curso escolar. Se va a realizar el programa de detención neonatal para la sordera congénita, vigilancia de los trabajadores de lamianto. Y lo más novedoso, lo que la señora consejera ha explicado como el sistema de alerta precoz y respuesta rápida. Eso se refiere cuando hay una epidemia o un caso de epidemia como la del ébola, tener los recursos y las cosas preparadas para actuar de inmediato en la actuación sanitaria. Podría seguir enumerando más programas, más actuaciones, pero daría lo mismo. Sinceramente, la oposición de izquierda que está representada en esta Cámara viene a vender su libro, como ha hecho el señor Pujante, ha vendido su libro y como esto no le interesa, pues se va. Solamente vende su libro de catastrofismo de la sanidad murciana, cuando la realidad de la misma, sinceramente, es enviada por profesionales y por usuarios de esas comunidades que me refería antes, porque las conozco en ellas. Y ya que he trabajado en las dos y conozco tanto Andalucía como Canarias. Y me dirijo a mis compañeros y les pregunto y me informo de cómo y qué realizan. Ellos, la oposición, también debería realizar lo mismo, puesto que la están gobernando conjuntamente. Y se asombrarían de ver la fuerza y los medios y recursos que tienen en esas comunidades de todo lo más. Pero sí quiero decirle, señora consejera, que para nosotros, para terminar, porque tienen que hablar mis compañeras, para terminar, que siga trabajando como lo está haciendo. Antes desde esta portavocía, que para mí ha sido un honor relevarla en ese puesto y ahora como máxima responsable de la sanidad murciana. Siga trabajando así, porque no solamente va a tener el apoyo de este grupo parlamentario, que es el suyo, sino que va a tener el apoyo de todos los ciudadanos de la región de Murcia, ya que la salud y la sanidad de la región de Murcia es un referente nacional. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEBELA DE LA SEBELA DE LA SOBRE. Gracias, señor Sánchez Castaño. Con esa señora Gómez Sánchez. Sánchez tiene la palabra.